Este es un video para principiantes de principiantes, entonces si ves el titulo que eso fue que le puse porque exactamente va para principiantes, que es invertir en bolsa de valor, como, donde y todo eso vamos a tratar de resumirlo en lo mas mínimo. Primero lo que se me hizo que todas las personas o no todas las personas, las personas que no tienen conocimiento de eso pero han escuchado, se trata de que, lo primero voy a hacer como un enfasis aquí que nosotros estamos aquí y ponle que tu tienes un ahorro y tu quieres invertir ese ahorro entonces necesitas como la aplicación la que tengo en Robinhood. Ok, y aquí van a estar las compañías que están en cualquier lado, puede ser como para que no se te haga muy difícil vamos a poner que está Walmart, que está Apo, que son muy conocidos, que está también el Banco de América ya con eso están aquí, que ellos, todos estos están en bolsa y están en el stock market y para que tu pongas tu dinero aquí tienes que tener como un intermediario que es Robinhood tú pones tu dinero aquí y en Robinhood primero y esto lo distribuye a cualquier compañía que tú quieras cualquier compañía que es público, entonces tú puedes invertir en cualquiera de esas compañías que vamos a poner aquí aquí por decir Banco de América, Walmart y Apo Ok, ya teniendo este concepto que tú tienes ahorro, lo pones, vas a descargar la aplicación de Robinhood y después vas a poder invertir en cualquier compañía que esté al público al público se refiere que está en bolsa Ok, ya teniendo esto en cuenta, ya cuando tú tienes la aplicación ya vas a empezar a ver qué compañías haces tus búsquedas ves que en Apo es bueno invertir y vamos con esto entonces Apo, vamos a ver cuánto está Apo está 189 esto por decir una acción no más una acción que lo menciono así es un share entonces un share que lo pongo en palabras como para principiantes muy resumidos es un pedazo de la compañía que a ti te dan por 189 que es Apo entonces con eso si a la compañía le va bien entonces tú recibes dinero entonces si la compañía lo compraste a 189 y subes la compañía va haciendo como buenas ventas y va teniendo más clientes entonces automáticamente o más ventas esto va subiendo como por decir a 195 entonces ya vas ganando pero ok, pero si la compañía también le va mal un ejemplo se va a ver reflejado que esto ya puede que sea 180 dólares entonces igual vas perdiendo por decir por decir porque ahora Apo antes como a una semana o dos semanas estaba hasta 211 dólares y ahora ya bajó pero eso no quiere decir que ahí se va a quedar en los 189 va a volver a subir otra vez y va a llegar a los 211 y todo tiene que ser a largo plazo como cuando tú inviertas no esperes hacerte rico de un día para otro a unos meses tiene que ser a largo plazo tiene que ser 5 o 10 años entonces la compañía puede subir o puede bajar pero aparte de eso déjame decirte que estamos agarrando como 189 que vale pero este es el ejemplo lo que te quiero decir que hace 5 años la compañía solo valía 83 dólares entonces si hace 5 años hubieras invertido los 83 dólares ya hubieras ganado 106 pues es un ejemplo nomás como a 5 años pero aparte que Apo está pagando dividendo y déjame explicarte que es dividendo el dividendo es cuando tú tienes los share ahí ya comprados a cada año te van a dar 1 dólar y 20 centavos entonces a la larga tú no has ganado los 106 sino has ganado más 1.20 cada año pero hay otras compañías que su dividendo paga más de 1.20 hay que paga 3 dólares 4 dólares 5 dólares y así y para recordarte que es un dividendo si tú tienes Apo te va a pagar por tener tu dinero con ellos aparte de que va subiendo pero ok lo otro vamos con esto ok como vas a comprar o como lo vas a vender si lo vas a poner como en venta y esperar a que te lo compren no sino que si tú quieres vender tienes por decir un share ok tienes un share aquí de Apo que está 189 ok y lo quisieras vender en este instante si lo puedes hacer entonces voy a verlo para que vean el vivo ejemplo si yo quisiera comprar Apo entonces me voy a la aplicación y al instante dice comprar y entonces si quiero comprar uno solo le doy comprar y ya y a la misma cosa si le pongo vender se vende al instante no tienen que como esperar un ejemplo ponerlo en venta y esperar a quien venga y se lo compren no sino que tú puedes hacer la transacción al instante comprar o vender al mismo instante me refiero a que lo compras ahorita y te quedas por eso como un año dos años tres años y ya cuando lo quieras vender lo puedes vender en el mismo instante te dan el dinero pero se queda en la aplicación ya si tú quieres retirarlo exactamente entonces lo sacas de la aplicación a tu banco y ya del banco ya sabes lo retiras ok solo vamos por lo último y ponle de que si Apo se va para abajo pero siempre te van a dar tu dividendo siempre te lo van a pagar suba o baja el stack siempre te van a estar pagando no va a haber nada de que se bajó el stack y ya no te van a dar el dividendo eso no va a pasar si pueden cortarlo pero Apo es difícil que pase eso que deje de pagar dividendos sino Apo va a seguir incrementando su dividendo pero como te digo eso solo fue un ejemplo hay compañías que pagan más dividendo y puedes buscar las compañías que paguen más dividendo y son poquito como los que tienen más dividendo son poquito más estables que no suben mucho ni bajan mucho solo están entre un rango entre dos o tres dólares que sube y baja pero de ahí va a estar estable no vas a perder sino que si quieres hacer como un portafolio de dividendo que cada tres meses te van a estar pagando cada año te van a estar pagando o hay compañías hasta pagan cada mes espero que este video te haya ayudado si tienes cualquier duda déjalo en los comentarios que voy a estar como cada duda que ustedes tengan voy a responderlo a lo más principiante este canal es como para los principiantes para que vayan entendiendo no voy a estar hablando de que como de millones o como invierte aquí que tiene tantos millones ni nada estos como para empezar principiantes y ya después con el paso de los tiempos voy a empezar a hacer más videos como más avanzados pero por el momento quiero dedicarme como más a principiantes para que empiecen a invertir o empiecen a saber lo de la bolsa de valor y que empiecen a crear un futuro pero invirtiendo muchas gracias por ver este video y si no te has suscrito te invito a que te suscribas es gratis y si te gustó puedes dejar un like que ayuda al canal para seguir haciendo más video muchas gracias y nos vemos a la próxima